¿Ustedes serían capaces de escribirle una canción a un amante, al amante de tu pareja? Becky había dicho algo hace ratito, que es una canción vulnerable. Vulnerable. Y pues, go ahead, Bex. Sí, no, yo creo que hay mucho poder detrás de ser vulnerable como mujer y hablar con la otra mujer. Eso, aunque nunca sabes hasta que estás en esa situación, ¿no? Pero puedo imaginar estar en ese espacio, en esa situación y querer tener una conversación muy honesta y decir que, mira, por favor, no quitas a mi hombre. O sea, ¿quién comparto mi vida con este hombre y me lo vas a robar? ¿Por qué? ¿Me entiendes? O sea, hay algo muy bonito en eso que yo creo que para muchas mujeres pueden conectar con eso. Es una canción que ya por muchos años ha existido y ha cumplido tantas cosas, ¿no? Y yo creo que para llevar, Jolene, esta historia que yo creo que ya muchas mujeres, no importa de dónde vienen, ha vivido esta situación. Hay algo muy especial en eso. ¿Jiki? Sí, no, por supuesto. Como dice Becky, hay un poder detrás de eso, de poder decir, ¿sabes qué? Y lo he vivido, lo vi con mi mamá, lo viví con este, pues, o sea, yo. O sea, una vez me quisieron poner el cuerno y pues yo le llamé la atención a la muchacha. Dije, ¿sabes qué? O sea, tú sabes que es mi pareja, ¿por qué te estás metiendo ahí? Y pues dije, vas a ver, te voy a cortar, te voy a poner en tu lugar y voy a hacer que este hombre se enamore más de mí. Y es lo que hice y de eso se trata esta canción, de decir, muchacha, o sea, no me faltes el respeto y tener esa conversación entre mujeres, ¿no? Así que lo he vivido. O sea, lo sabes, lo has vivido en carne propia, muy bien. O sea, que has tenido una Jolene en tu vida, prácticamente. Tú no, Becky, tú no. Y esperemos que no. Ha pasado, ha pasado. Gracias a Dios, no, no, en esta situación no, pero antes sí, no, claro. Las mujeres a veces no, a ellas no le importan. Ah, ah, diga.